Kuma es un personaje que aparece por primera vez en Tekken 1, cuya nacionalidad es japonesa. Un día, Kuma aparecería en las inmediaciones de los jardines de los templos, como la cría de un oso pardo, por lo que Heiachi, al verlo, decide adoptarlo y criarlo, para convertirlo poco a poco en su fiel servidor, como si de un perro se tratara. Kuma aprendía rápidamente y atendía sus órdenes, de hecho, llegó a hablar en algunas ocasiones en japonés y a luchar gracias a las clases que Heiachi le ofrecía, por lo que participó en el primer torneo del puño de hierro por órdenes de su dueño, y acabará con todos los contrincantes posibles, aunque perdió a manos del luchador Paul Fenix. Kuma, impresionado por la destreza de Paul, decide inscribirse en el segundo torneo del puño de hierro junto a Heiachi, cada uno con un claro objetivo, Paul Fenix y Kazuya Mishima respectivamente. Sin embargo, poco después del segundo torneo, Kuma moriría, pero su hijo sería nuevamente adoptado por Heiachi y renombrado como Kuma 2, manteniéndose como guardaespaldas de su jefe. Kuma 2 se inscribe en el tercer torneo del puño de hierro con dos objetivos principales. Uno, lograr venganza contra Paul Fenix, ya que fue el principal rival de su padre. Y por otro lado, lograr acercarse a Panda, la mascota de la luchadora Lin Shaoyu, animal de que se encontraba intensamente enamorado. Sin embargo, el oso no lograría ningún objetivo, ya que sería derrotado en combate ante Paul, y Panda rechazaría su oferta amorosa. Por lo tanto, Kuma decide realizar un retiro solo en las montañas, donde entrena intensamente, aunque periódicamente baja a los pueblos para continuar con una de sus mayores adicciones, ver la televisión. Por lo que siempre, estaba asomado a las ventanas de las casas, donde un día ve un anuncio sobre el cuarto torneo del puño de hierro, al cual decide inscribirse al observar que Paul estaría en él. Tras duros asaltos en combate, Kuma logra su primera victoria contra el luchador, por lo que celebra su vuelta a la dinastía Mishima. Poco después, se enteraría de la posible muerte de Heiachi tras la explosión del templo Honmaru, por lo que se siente en desconcierto y se inscribe en el quinto torneo del puño de hierro, para encontrar respuestas de lo sucedido. Sin embargo, lo único que logró fue obtener una derrota más a manos de Paul, por lo que se marchó del torneo y se dirige a la dinastía Mishima, donde Jin Kasama lideraba en ese momento. Kuma le retaría, aunque sería derrotado fácilmente, y como castigo, Jin ordenaría que lo arrojaran desde un helicóptero al desierto de Hokkaido, una isla ubicada al norte de Japón, pero Kuma sobreviviría y con resiliencia decide inscribirse al sexto torneo del puño de hierro, para acabar con Jin y así obtener el poder de la dinastía Mishima. Kuma perdería, por lo que regresaría al desierto para entrenar duramente de nuevo, y así rescatar a Heiachi, ya que se enteró de que no habría muerto, sino de que se encontraba encerrado en la dinastía, por lo que trató de salvarlo sin éxito. Heiachi más tarde tomaría el control de la dinastía por sus propios medios, y quiso recompensar a Kuma, alistándole en la Tekken Force como uno de sus militares preferidos, e inscribiéndolo en el séptimo torneo del puño de hierro, aunque poco después abandonaría el campeonato sin razón alguna. ¡Gracias! ¡Gracias!